¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué creyó que me dejes de llorar, que te olvidas cada día, por lo que es mi mujer, que tuviste cinto que te despiertes sin mirarme, porque yo de mi madre ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Por mí no puedo jugar, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. No regreso contigo, ya 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 no regreso contigo, ¡Suscríbete al canal! 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 Y amar fuera difícil pero me equivoqué Porque llegaste tú y no me quieten ni otro ¡Suscríbete al canal! ¡Que se escuchen! 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 ¡Que se escuchen!